Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches estamos desde Higuitlán de Madero en la comunidad del aguacate aquí está el pastor, saludos pastor estamos en este lugar que se llama La Cascada ahorita bueno, La Cascada no tiene mucha agua porque es tiempo de que no ha llovido en agosto, esta cascada que está aquí atrás se pone como un velo de novia, se pone grande, bonito esperamos en agosto estar por aquí y pues ahorita hemos conocido algunos lugares, algunas partes de este lugar, está muy bonito, está espectacular miren las cosas que hay por aquí por ejemplo aquí está una mesa, miren, una mesa de piedra es de piedra con una silla hecha de madera pero no la que conocemos ya cortada esta madera es del tronco de cedro directamente y todo esto está construido en pura piedra o sea, está muy bonito, miren, esta otra mesa, esta otra banca de madera y aquí está otra pero está un poquito caída de piedra aquí mismo, no con bloc, no con ladrillo está hecho este asador miren, un asador palpollito, este de pura piedra laja y todo eso de aquí de la misma piedra que hay aquí, aquí hay otra mesa con su silla de madera, de cedro muy buena madera y pues que les puedo decir aquí con la naturaleza está muy bonito, está espectacular una vista espectacular las maravillas de Dios y ahorita nos acabamos de salir del agua a mi esposa saludos al hermano Noel se acaba de salir de un chapuzón la hermana Ana este, y pues gracias a Dios por porque nos permite disfrutar de esta naturaleza tan hermosa tan viva llena de cantos de pájaros llena de árboles llena de hierba lagartijas de todo, todo, todo lo que hizo Dios está súper espectacular mente bonito este, frutas hace rato nos comimos una papaya deliciosa, recién cortada comimos en la mañana una fruta que se llama zapote zapote comimos zapote no zapos de los que conocemos sino una fruta que se llama zapote a mi esposa le regalaron un pavo un cócono un coro, 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 coro le regalaron uno gloria a Dios fíjense este, ha sido todo, todo muy bonito hace rato me regalaron unos piloncillos hemos orado por muchas personas gracias a Dios que Él es bueno y nos permite ser partícipes de su obra le pido a Dios solamente que nos siga dando fuerzas para seguir llevando el evangelio de la paz a cada lugar y gracias porque nos permite conocer y disfrutar estos preciosos lugares que muchas veces están muy lejos de quizá de donde estamos pero es la hermosura que Dios ha hecho preservemos, cuidemos me ha gustado mucho a las personas es comunidad de habla náhuatl totecuamistiochigua Dios les bendiga en náhuatl y es espectacular ahorita en unas dos horas o tres horas más vamos a empezar el culto en la iglesia y nos vamos a gozar en el nombre de Jesús saludos, bendiciones desde Izhuatlán de Madero comunidad del aguacate en Veracruz la puerta del aguasteca ¿Cómo se merece? son